Bienvenidos al vídeo de 6 usos del agua oxigenada en el hogar. En este vídeo, descubriremos cómo un producto económico y fácil de encontrar puede ser utilizado de forma efectiva en la limpieza y desinfección de nuestro hogar. Veremos 6 usos prácticos que te sorprenderán, y te ayudarán a mantener tu hogar limpio y saludable. Empecemos. El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, es una sustancia química compuesta por dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno, H2O2. Es un líquido incoloro que tiene propiedades oxidantes y desinfectantes, por lo que se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la limpieza y desinfección del hogar, la industria alimentaria y la industria médica. Además, también se utiliza como blanqueador de cabello y dientes, así como en algunos productos para el cuidado personal. El agua oxigenada se encuentra fácilmente en farmacias y tiendas de suministros médicos y es económica en comparación con otros productos químicos similares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el agua oxigenada puede ser peligrosa si se maneja de manera incorrecta y se debe utilizar con precaución. Desinfectar superficies. 1. Prepara una solución diluida de agua oxigenada. Mezcla partes iguales de agua y agua oxigenada en un recipiente. Si deseas una solución más fuerte, usa más agua oxigenada. 2. Limpia la superficie. Limpia la superficie a desinfectar con un limpiador suave y enjuaga con agua. 3. Aplica la solución de agua oxigenada. Aplica la solución de agua oxigenada sobre la superficie, ya sea rociándola directamente o aplicándola con un paño limpio. 4. Deja que actúe. Deja que la solución de agua oxigenada actúe en la superficie durante al menos 5 minutos para asegurarte de que se desinfecte adecuadamente. 5. Enjuaga con agua. Enjuaga la superficie con agua limpia y sécala con un paño limpio. Eliminar manchas. La agua oxigenada es un oxidante que puede eliminar ciertas manchas, pero también puede causar decoloración o dañar algunas telas. Actúa rápidamente, cuanto más tiempo dejes la mancha, más difícil será eliminarla. Intenta tratar la mancha lo antes posible para tener mejores resultados. Enjuaga la zona afectada con agua fría, antes de aplicar cualquier producto. Enjuaga la mancha con agua fría para eliminar el exceso de agua oxigenada. Usa vinagre blanco. El vinagre blanco puede ayudar a eliminar las manchas de agua oxigenada en la ropa y otras telas. Humedece un paño con vinagre blanco y frota la mancha suavemente. Luego, lava la prenda como de costumbre. Utiliza bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio también puede ser efectivo para eliminar las manchas de agua oxigenada. Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua para formar una pasta. Aplica la pasta en la mancha, y deja que actúe durante unos 10 minutos antes de enjuagar con agua fría. Usa un quitamanchas comercial. Si las manchas son persistentes, puedes utilizar un quitamanchas comercial específico para eliminar manchas de agua oxigenada. Sigue las instrucciones del producto y asegúrate de hacer una prueba en un área pequeña y poco visible antes de usarlo en toda la prenda. Recuerda siempre leer las instrucciones de los productos y hacer una prueba en un área pequeña y poco visible antes de tratar cualquier mancha. Limpiar alfombras. Para limpiar una alfombra con manchas de agua oxigenada, puedes seguir los siguientes pasos. 1. Enjuaga la zona afectada con agua fría. Enjuaga la mancha con agua fría para eliminar el exceso de agua oxigenada. Usa una toalla para secar la alfombra. 2. Haz una solución de limpieza. Mezcla una cucharada de detergente suave con dos tazas de agua tibia. Si la mancha es persistente, puedes agregar una cucharada de vinagre blanco a la solución. 3. Aplica la solución en la mancha. Usa un paño limpio o una esponja para aplicar la solución de limpieza en la mancha. Frota suavemente la zona afectada. 4. Enjuaga con agua fría. Usa un paño limpio para enjuagar la zona con agua fría, y asegúrate de eliminar toda la solución de limpieza. 5. Seca la alfombra. Usa una toalla para secar la alfombra, y deja que se seque completamente antes de caminar sobre ella. Si la mancha persiste después de estos pasos, puedes repetir el proceso o considerar usar un limpiador de alfombras comercial. Asegúrate de leer las instrucciones del producto, y hacer una prueba en un área pequeña. Y poco visible antes de usarlo en toda la alfombra. Desodorizar. El agua oxigenada es conocida por tener un ligero olor característico, pero si desea reducir o eliminar el olor, puedes probar los siguientes métodos. Dilución. Mezcla el agua oxigenada con agua en una proporción de 1 o 2.1 antes de usarla. Esto no solo reducirá el olor, sino que también disminuirá su concentración y la hará menos agresiva. Añadir esencia. Agrega unas gotas de aceite esencial, como lavanda, menta o eucalipto, al agua oxigenada. Esto puede ayudar a enmascarar el olor, y hacer que el olor sea más agradable. Activado de carbón. El carbón activado es conocido por su capacidad de absorción de olores. Agrega una pequeña cantidad de carbón activado al agua oxigenada, y deja que se asiente durante unas horas. Luego, retira el carbón activado y usa el agua oxigenada como de costumbre. Es importante tener en cuenta que el agua oxigenada es un químico potente, y siempre debes usarlo con precaución y siguiendo las instrucciones del fabricante. Limpiar y blanquear azulejos. El agua oxigenada es un buen limpiador y blanqueador de azulejos y baldosas. Sigue estos pasos para limpiar y blanquear los azulejos con agua oxigenada. 1. Mezcla partes iguales de agua oxigenada y agua en un recipiente. 2. Utiliza un paño o una esponja para aplicar la mezcla sobre los azulejos sucios. 3. Deja actuar durante unos 10 minutos, asegurándote de que la superficie permanezca húmeda durante todo el tiempo. 4. Frota con un cepillo de cerdas suaves o una esponja suave para eliminar cualquier suciedad o mancha persistente. 5. Enjuaga bien los azulejos con agua limpia y seca con una toalla. Ten en cuenta que el agua oxigenada puede ser corrosiva para algunos tipos de materiales, como mármol, granito y otros tipos de piedra. Por lo tanto, asegúrate de probar la solución en una pequeña área inconspicua antes de aplicarla a toda la superficie. Además, evita usar agua oxigenada en superficies de madera o metales, ya que puede decolorar o dañar estos materiales. 5. Limpiar cortinas. El agua oxigenada es una buena opción para limpiar las cortinas, especialmente si están manchadas o tienen moho. Sigue estos pasos para limpiar las cortinas con agua oxigenada. Primero, quita todo el polvo de las cortinas sacudiéndolas o aspirándolas. A continuación, mezcla partes iguales de agua oxigenada y agua en un recipiente grande. Sumerge las cortinas en la solución, y déjala remojar durante al menos una hora. Si las cortinas son delicadas, asegúrate de no dejarlas remojar demasiado tiempo. Después, lava las cortinas en la lavadora usando un ciclo suave y agua fría o tibia. Seca las cortinas al aire libre o en la secadora a baja temperatura. Ten en cuenta que el agua oxigenada puede decolorar o dañar algunas telas, especialmente las de color oscuro. Por lo tanto, asegúrate de probar la solución en una pequeña área inconspicua antes de aplicarla a toda la cortina. En conclusión, el agua oxigenada es un producto de limpieza y desinfección muy versátil y efectivo. Desde blanquear la ropa hasta eliminar manchas en alfombras, pasando por desinfectar superficies y tratar heridas menores, el agua oxigenada es una herramienta muy útil en el hogar. Si estás interesado en aprender más sobre los diferentes usos del agua oxigenada y cómo usarlo de manera segura, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Carla Peña y visitar el sitio ordenov.com para obtener más información y consejos de limpieza. Además, si tienes alguna experiencia o receta de productos de limpieza caseros con agua oxigenada, no dudes en compartirlo en los comentarios. Así podemos aprender juntos y hacer que nuestros hogares sean más limpios y seguros.